Hay personas que dicen como soy tan poquita cosa como no valgo para nada como soy un inútil como soy tan feo, como soy tan gorda como soy tan tonto pues fulanito me amará y entonces como me ha mirado yo voy a poner todo lo que hay en el asador para que me siga amando Piensa por ti mismo Wake up Y entonces permitiré que me desprecie o que me insulte o que me pegue o que me deje, ¿por qué? o que me deje y vuelva o que me engañe, ¿por qué? porque en el fondo yo valgo poco Entonces eso tiene muy poco que ver con el amor eso tiene mucho que ver con dependencias emocionales con una inmadurez cuando yo digo este amor en el que me doy al otro es un amor en el cual también conozco quién es el otro yo no me junto con cualquiera a mí no me gustan todos a mí no me gustan todas a mí me gustan las personas que tienen valores y eso enamora mucho más que los ojos azules Entonces, yo le pregunto a la gente ¿Quién es el otro? Esa otra persona con la que estás Yo creo que a veces doy cursos para gente que se va a casar Le pregunto, dime cinco defectos de la otra persona Ah, pues no lo sé Pues si no lo sabes, ten cuidado porque tienes un amor completo y absolutamente platónico Conoce los defectos del otro que además no mejorarán es todo lo contrario solamente empeorarán y quiérelo a pesar de sus defectos Y conócete tú porque el que no se conoce y él no se acepta y él no se quiere cuando una persona tiene autoestima no hace una falta de respeto Dice, oye, yo me doy por ti pero yo no consiento que tú me maltrates si tú me maltratas te romperé te quitaré de en medio Pero claro, para eso, repito hace falta hacer un cierto ejercicio de introspección El gran capítulo es el capítulo del autoconocimiento Es sorprendente la cantidad de tiempo que dedicamos a aprender a esquiar a aprender inglés a aprender karate a aprender hagedre está todo muy bien pero ¿cuánto dedicamos a conocernos? La gente se conoce poquísimo Nuestros padres a veces nos dan una visión tan distorsionada de nosotros mismos que no nos conocemos Si yo no me conozco no puedo conocer al otro Si no puedo conocer al otro es probable que dé con un psicópata Entonces yo estoy harto de ver gente es que mi novio era fantástico y cambió La gente no cambia No le conociste bien ¿Y por qué no le conociste bien? Porque no te conoces bien Entonces fijaos cómo cambia todo Y al final te das cuenta de lo que una o dos personas yo que he ido a mil millones de cursos sobre las claves del amor Gente, lo importante es que haya dos personalidades complementarias Lo importante es que haya gustos comunes Lo importante es Me lo invento que el otro te haga reír Lo importante es que los dos tengan aficiones Eso no sirve para nada Lo importante es querer O sea, el amor tiene mucho más que ver con la voluntad Pero claro es un amor inteligente no es un amor absurdo no es un amor ciego es un amor que piensa Y dice Oye, esta persona me atrae ¿Y por qué me atrae? Porque tiene cosas que me gustan ¿Y qué es lo que me gusta? Que es voluntarioso Que es virtuoso Que es amable Que es amoroso Y entonces es más fácil que me apegue a él Si el amor es solo físico Porque el amor es solo imagen Pues es que eso es ridículo Si el amor es solo dinero Oye, si estás forrado es más fácil ligar Lo vemos con todos los futbolistas ¿Cómo se juntan todas las modelos? ¿Será porque es muy guapo o porque estás forrado? Ojo Para amar hay que pensar Y pensar es ¿Quién soy? ¿Quién es? Tampoco hace falta hacer siete cursos de ocho años Es fácil ¿Cómo podemos conocer a las personas sin engañarnos? Mediante la cultura La cultura El arte Muy especialmente la literatura También el cine Las series Nos dan arquetipos humanos Y entonces cuando uno conoce muchos arquetipos humanos Te das cuenta que la gente es muy parecida Y desde esos arquetipos puedo saber cómo es el otro Si leo Y conozco Cómo es Ana Karenina Pues ya sé lo que es una mujer adúltera O si leo Crimen y castigo Pues ya sé lo que es un psicópata O si leo No sé Cualquier libro El Quijote Pues ya sé lo que es Una personalidad delirante Entonces Todo eso me sirve Para saber cómo son las personas Y como sé cómo es el otro Me atrae Y me atrae lo bueno Uno nunca se enamora De una persona O le cuesta más enamorarse De un auténtico inútil Entonces Ahí es donde Efectivamente Juegan otros Entonces No permitiré que el otro me haga daño ¿Por qué? Porque yo valgo mucho Yo solo puedo amar a otro Si me amo a mí mismo El que no se ama a sí mismo No puede ser amado Ni dar amor Entonces Yo pongo un ejemplo Muy tonto Pero que me sirve Yo estoy trabajando en el hospital Y siempre tengo dos alumnos De sexto de medicina Y cuando Están conmigo dos semanas Y al terminar el rotatorio Les digo Si queréis Solo si queréis Porque si no es muy agresivo Os puedo decir cómo sois Esto es curiosísimo Porque dicen Ah pues venga Sí, sí Venga Sí Y entonces bajamos a la cafetería Y le digo cosas Hay veces que me El otro día me dijo uno ¿Tú has hablado con mi madre? Le digo No, yo no hablo con tu madre Casi, casi, casi Pero ¿cómo puedes saber tanto? Pues porque la gente es transparente Primera idea Es más fácil conocer a otro Que conocerse a sí mismo Eso es lógico Porque nosotros no nos vemos El ejercicio clásico Sería grabarse en vídeo Vosotros ahora me estáis grabando Pero es muy humillante verte Cuando tú te ves Y dices Joder, qué mal hablo Joder, no puede ser una R Oye, pues no tengo gracia Oye, me estoy dando calvo O sea, verse desde uno mismo La gente que ve una cámara Y dice Oye, la cámara graba mal Porque mi tono de voz Mi tono de voz no es ese, ¿no? Sí, sí, sí Ese es tu tono de voz Bien, ¿qué quiere decir eso? Que los demás Saben más de mí mismo que yo Por eso es tan fácil Que yo conozca a otros Entonces dice Bueno, ¿pero dónde empiezo? Oye, pues Para conocerte Tienes que tener gente que te conozca Si no es imposible Si caemos en una isla desierta Fijaros Tom Hanks cae en la isla desierta De náufrago Y habla con el capitán Wilson Que es una pelota ¿Por qué habla con una pelota? Porque necesita Que otro le diga Es un pensamiento dialógico O sea, necesita Verse desde fuera Es un ejercicio mental Entonces, ¿quieres conocerte? Pregunta a las personas que te quieren ¿Por dónde empezamos? Los padres ¿Quiénes son los primeros que nos dicen cómo somos? Nuestros padres ¿Y qué nos dicen nuestros padres? Eres muy guapo Eres muy pesado Eres muy listo Eres muy cansino Eres muy egoísta Eres el mejor Nos dicen muchos mensajes Habla con tus padres Y luego por tus hermanos Y luego por los amigos Y los amigos nos dicen de todo Si nos quieren de verdad Si son amigos de verdad Porque si las conversaciones de la gente Uno tendría que plantearse Oye, ¿y yo con la gente de qué hablo? Porque a veces los planteamientos de la gente son A ver si fichan en BAPE Bueno, eso está muy bien Pero habrá que hablar de algo más ¿No? O si me gusta la carne o el pescado Oye, ¿por qué no hablas con la gente de cómo eres? Yo le digo a los pacientes que trato Por ejercicio práctico, ¿no? Me dicen ¿Por dónde empiezo? Le digo a los pacientes Oiga, ¿yo qué tal soy? ¿Cómo lo hago como médico? Dígame la verdad Le caigo bien Le caigo mal Y me dicen de todo Usted es prepotente Usted es chulo Usted habla demasiado Usted echa broncas Usted no es cariñoso También me dicen Usted es profesional Usted es simpático Usted es simpático Usted me ha ayudado Usted se interesa por la gente Bueno, pues ahí tendrá un arquetipo de cómo soy yo Escuchemos la voz de los demás Y uno dice Entonces Luis Eso quiere decir Que uno tiene que estar súper Lo que digan los demás Nos tiene que influir Lo que me digan en Facebook O lo que me digan en Instagram Me trae sin cuidado Lo que me interesa Es lo que me dice la gente que me quiere Curiosamente Solo podemos conocer a alguien si lo amamos Esta es una idea que se escucha poco Si no amas a alguien No podrías conocerle Cuando odias a alguien Solo ves lo malo Tú ves a alguien que odia a otro Yo estoy todo el día viendo gente que odia Por eso están enfermos Y entonces te dicen Es que no lo soporto Porque es malvado Y entonces dice Bueno, solo tienes una visión peyorativa Si tuvieras una visión amorosa Verían más virtudes Luego Hablemos con personas que nos aman Y escuchemos lo que dicen de nosotros Seguro que tiene una visión de nosotros Bastante cuánime Si uno dice Yo no tengo a nadie que me ame Pues estás bien fastidiado Tío Empieza Empieza a conocer a gente que pueda amarte Desde la autoestima La amistad y el amor Y entonces Curiosamente Paradójicamente Uno se abre en canal Que repito No tienes que hablar 50.000 cosas Porque Conocer a las personas es fácil Solo necesitamos trato Y permitir esa mirada amorosa del otro Esa es una idea Y la otra idea es la que he dicho de la cultura Necesitamos puntos de referencia Para saber cómo son las personas Necesitamos saber cómo es la persona Tú no se puede leer un tratado de antropología O de psicología Te explica cómo son las personas O tiene un ejercicio práctico Que es La literatura El cine El arte Pero es que esto es así Desde que somos pequeños Ya el hombre de Neandertal contaba cuentos Ya le contábamos a los niños cuentos Cuando tú le dices a una niña Y le cuentas el cuento de la bella durmiente Y le dices que con 16 años O con 14 sangrará Y se caerá en un sueño eterno Y entonces solo será despertada por el príncipe azul Lo que le están diciendo Es que en un día Menstruará Y a partir de entonces Solo debería de buscar De encontrar El amor verdadero Solo debería de ser despertado Por aquel que le ama Luego fijaros Cómo le estamos lanzando un mensaje al niño O a la niña A través de un cuento Los cuentos La literatura oral Las historias Las historias cuando son buenas Y es fácil ver cuáles son los mejores libros Los mejores libros Son los que dicen verdades acerca del hombre Por eso son universales Por eso dentro de 7.000 millones de años Se seguirá leyendo el Quijote Porque dice algo que no cambia nunca Entonces es muy difícil Conocerte a ti mismo Si no conoces el arte Tú vas al Museo del Prado Y ves Las Meninas O ves Saturno devorando a sus hijos De Goya O ves un cuadro de Dalí Y tiene una visión antropológica De cómo somos Si tú no tienes esa conexión con el arte Es muy difícil que te conozcas Y tercera idea Podría decir 500 Pero tercera idea Nos conocemos a través de las palabras El que no tiene palabras Se conoce muy poco ¿Por qué? Porque las palabras Nos implican Tener un mayor desarrollo mental De hecho lo que nos diferencia De los animales Es que hablamos Los animales no hablan Emiten sonidos Buu Guau Miau Pero no hablan Cuando tú hablas Puedes escribirlo Y puedes decir Contento Alegre O feliz Y puedes decir Triste Desgraciado O deprimido Y cuando tienes antónimos Y sinónimos Tienes una capacidad De expresión verbal Y esa capacidad De expresión verbal Te hace tener Filosofía del lenguaje Un aparato mental Que se expresa Y un aparato mental Que recibe un mensaje Del entorno De los demás Y de los que nos quieren Luego Para conocerse bien Uno tiene que tener Una cabeza estructurada Una cabeza mueblada Una capacidad De expresión verbal Fíjate la cantidad De gente Que no sabe expresarse Es decir Que no sabe hablar Que no se entiende ¿Cómo es usted? Yo qué sé ¿Qué le pasa a usted? Yo qué sé Estoy fatal ¿Pero por qué yo qué sé? Estoy fatal Le puede decir algo Con que está porque estoy muy mal Digo bueno bien Pues ya está porque está fatal Pero Esa persona No se conoce Le faltan palabras Es como si Es como alguien Que no hace deporte Está atrofiado No puede No le puedes pedir que coja Porque no puede coger Porque está ansiada De verdad Queremos conocernos mejor Mejoremos Nuestra capacidad Lingüística Hablamos de felicidad Hablamos de autoconocimiento Hablamos de libertad Y todas las personas Quieren alcanzar lo máximo Quieren estar bien Quieren ser felices Quieren conocerse Quieren estar contentos Quieren alcanzar metas Vale ¿Cómo lo podemos hacer? Pues un mensaje Solo un mensaje Que sirve para todo Sal Ahora hay una frase Que se dice mucho Que te pone incómodo Sal de tu zona de confort Yo le daría la vuelta a esa idea Sal de tu egoísmo Sal de ti mismo Sal de tu casa Apaga el ordenador No veas tantas series Abre los ojos Mira al que tienes enfrente Al que tienes al lado Habla con el vecino Habla con tu prima Con la que llevas 30 años Sin hablarte Pregunta a tus compañeros de trabajo ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Tú le preguntas a alguien ¿Qué te pasa? Hay un escritor que recomienda A todo el mundo Se llama David Foster Wallace Es un escritor brutal Norteamericano Y entonces decía Si tú le dices a alguien ¿Qué te pasa? No, no, no me pasa nada Que no te pasa nada No, en serio ¿Qué te pasa? Y todo el mundo te va a contar de todo Porque a todo el mundo Le pasa algo En cualquier momento Todo el mundo tiene frustraciones Deseos Anhelos Felicidades Insabores Angustias Alegrías Oye Cuando tú compartes con alguien eso Curioso, ¿eh? En el mundo de la hiperconectividad Y de la hipercomunicación Nadie habla con nadie La gente solo comparte Chorradas GIF Mensajitos Estupideces Tonterías Superficialidades Conocimientos epidérmicos Pero nadie habla de lo que le preocupa De lo que le angustia De lo que le interesa Curiosamente Cuando hablas de eso con alguien Estableces un lazo de unión Que empieza a ser potente Yo diría que indestructible Porque es muy infrecuente Luego, ese es un mensaje que yo daría ¿Queréis uno empezar a crecer en este Todo este camino del crecimiento personal? Ábrete a los demás Sal de tu mundo Entérate De lo que le pasa a otro Nada da más satisfacción Que ayudar a otro a que se conozca Curiosamente Paradójicamente Cuando yo me dejo la piel Por ayudar a otro Para que se conozca Me conozco mejor Sé quién soy Entiendo cómo soy Yo que estoy todo el día Viendo frustraciones de las personas Y sufrimientos ajenos Me sirven para entender Y manejar mucho mejor Los míos Entonces, claro En un mundo Repito Tan superficial Tan efímero Tan vacío Porque está lleno de cosas Pero todas son materiales Curiosamente Paradójicamente Las personas No se aguantan ni dos minutos Ni saben quiénes son Ni saben por qué sufren tanto Ni saben qué hacer con el dolor ¿Qué hacer con el dolor? Con la frustración Con la muerte Con el cáncer? Creo que es clave Y para eso Repito Tenemos que saber Quiénes somos De dónde venimos Y como dicen de broma A dónde vamos a comer Una frase que yo utilizo muchísimo Y me sirve mucho en el día a día Hay gente que me viene Con muchos problemas Y muchos de esos problemas Yo no los puedo solucionar Son problemas económicos O personales Que no sé qué hacer Entonces siempre le digo Estoy a tu disposición ¿En qué puedo ayudarte? No es que resulta Que no llego a fin de mes Bueno, te puedo ayudar poco Porque yo no te puedo conseguir Que tengas más dinero Quizá puedo ayudarte A que mejores tu trabajo Pero no puedo hacer otra cosa Vamos a concretar Yo soy muy Yo concreto muchísimo Cuando yo hablo con alguien Le digo Tres ideas Dos ideas Fumemos menos Perdamos dos kilos Y empiezas a levantarte temprano Vamos a empezar por ahí Yo no me quedo en la nebulosa Entonces para eso Tengo que sacar esa conexión De qué puedo hacer por ti Las personas necesitamos A otros para mejorar No podemos mejorar solos El que tiene un entrenador personal Entrena mucho más El que tiene un dietista Si tú Por ejemplo Quiero adelgazar Te pones en Google Y pones Dieta No sé si saldrían 14 millones de páginas Y ahora tú dices No, no Los martes y los jueves Voy a fulanito Entonces cuando adelgazas O sea Necesitamos a los demás Para que podamos mejorar Por eso Y repito La gente mejora poco Porque es muy egocéntrica Entonces la gente dice Me esfuerzo Me esfuerzo Me esfuerzo Lo intento Lo intento Lo intento No me sale No me sale No me sale No me sale No tienes a nadie Echa lazos Déjate ayudar A lo mejor no es por donde tú crees Yo estoy hablando de gente Y dice No, te coces esto Digo Bueno, llevas 20 años con el esto Y no va a funcionar Digo Déjate ayudar Yo ya te digo Que por ahí no es Honestidad Humildad Y capacidad Para dejarme ayudar Que repito A las personas Les cuesta mucho Ver las cosas Desde otro punto de vista Yo a veces Esto lo hago un poco En plan teatral Pero me sirve Cuando veo a alguien Que está muy malo Muy quejoso Muy cansino Muy repetitivo Incluso lo hago físicamente Le hago un Y le digo Venga tío Vamos Por donde empezamos Vale ya Ya te he escuchado Ya te he escuchado Tu tono lastimero Ya te he entendido Ya te he comprendido Ya sé que te pasa Podemos estar Podemos resumírmelo En 5 minutos O puede resumírmelo En 5 horas Ya sé que tu vida es un infierno Que es una mierda Y que estás amargado Perfecto Vamos a empezar No no espérate Espérate Disculpa Es que todavía no te he contado Lo de la vecina No me interesa No es que todavía no te he contado No 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 hace falta que me cuentes más Vamos a construir Hay gente que dice No es que yo vengo aquí A desahogarme Pero tú piensas que A desahogarte O a curarte Si te quedas en el desahogo El desahogo puede ser Más adictivo que la cocaína Tenemos que pasar A la construcción Tenemos que hacer algo Porque si no Sabes lo que pasa Que lo que uno va buscando Es que le consuelen Yo estoy convencido De que tendría una consulta Completamente llena Ya la tengo llena Pero 20 veces más llena Si me dedicara a decirle a la gente Pero tu razón Estás fatal Pobrecillo Que tía más mala Tu novio fue tóxico Tu madre es perversa No tuviste un apego seguro Eres un desgraciado Y entonces diría a la gente Qué majo Qué comprensivo Qué empático Pues no mejoraría nada Yo tengo que conseguir Que la gente se sienta bien Pero acto seguido Tengo que decir Vale Y ahora qué hacemos Porque si no Es indefensión aprendida Si no es repetición De no puedo Y no puedo Porque mira lo que me ha pasado Como mira lo que me ha pasado Y no puedo Entonces solo puedo quejarme Y cuando tú fuerzas esa máquina Y el otro no quiere cambiar Te ataca Y dice Claro Es que usted no me pasa Claro Es que usted ha vivido muy bien Claro Qué fácil es Como usted es muy joven Me decía No es que usted es muy joven No sé cuánto me va a llegar Lo de joven Ya voy por cuarenta y tantos A lo mejor con sesenta y tantos También me dice Que soy muy joven A lo mejor no soy tan joven Entonces creo que el problema No está en que a mí me haya ido muy bien O muy mal Porque tampoco la gente sabe cómo me va Es lo que proyectas Creo que el problema está En no querer cambiar Identificas inmediatamente A quién quiere cambiar Y quién quiere quejarse Para justificar su sufrimiento Quién quiere seguir dormido O quién quiere despertar Y hay que tener mucha honestidad Y ser muy valiente Para enfrentarte a tu porquería A las cosas de ti mismo que no te gustan A tus fallos A tus equivocaciones A tus limitaciones A tus defectos A tus vicios Hay que tener mucha honestidad Porque la gente tapa todo eso Y justifica Por fuerzas externas Su malestar Eso me parece muy inmaduro Me parece que no hace Que las personas mejoren Y me parece que solo sirve Para seguir atrofiado En la poltrona De la queja repetitiva Que solo sirve Para estar cada día más triste Despierta Wake up